Baúl de los recuerdos Porque soy pobre, me haces así Baúl de los recuerdos Porque soy pobre, me haces así Baúl de los recuerdos Que más motivo que el interés Baúl de los recuerdos Que más motivo que el interés Porque tu techo falsa mujer Baúl de los recuerdos 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 Baúl de los recuerdos